Bueno, ya prácticamente el día de hoy ya se inició la compactación de estas calles que van a ser adoquinadas, otros proyectos más de la alcaldía con el ciudadano poniendo más bonito al pueblo de Totogalpa vamos a observar aquí las adoquines que van a ser utilizadas en el adoquinado de estas vías de acceso o de locomoción vamos a ver Gracias. Obligado, vamos a salir en el 11, por favor. No seas así, profe. ¿Listo? 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 Es que es un aguilar, que le viva pajaro. ¿Listo? ¿Vas equivocado a aguilar? ¿Ah? ¿Vas equivocado? Bueno, a la cara. ¿Listo? 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 ¿Lo haanan que estaba ahí? ¿Listo? 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 ¡Sí! Ope dur! ¡No! ¡Necesitamos!